Música Queríamos preguntarte ¿Cuándo su merced empezó su labor como enfermera y cuándo llegó al municipio? Mi labor como enfermera comenzó en el año de 1968 empecé en el hospital de Iguatei Aquí en Coba yo llegué trasladada del centro de salud de San Isidro me tocaba hacer muchos programas o sea todos los programas que se hacen a nivel de salud, de prevención y yo llevaba todos los programas de salud como era hipertensos, control de niños de crecimiento y desarrollo de planificación de señoras primas natales y de todos los programas Todas las mujeres estamos capacitadas para sacar nuestros hijos adelante Si uno tiene el amor por sus hijos uno siempre saldrá adelante con el amor que Dios nos ha regalado de ser unas bonitas mamitas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!